Otra vez por aquí, ¿eh? ¿Qué? ¿Ya es la hora de volver a acosar a mi novia? ¿Piensas hacerlo tres veces al día o algo así? Hombre, acosar es una palabra muy fea, ¿no te parece? Puede ser un delito, yo no lo llamaría así. ¿Y cómo lo llamarías tú? Pues depende. Para empezar me gustaría revisar otra palabra, ¿sabes cuál? Novia. ¿Desde cuándo llamas tu novia, Salima? Eso a ti no te importa. Bueno, puede que me importe. Porque verás, yo a Salima la conozco desde antes que tú. Y te puedo asegurar que la conozco mejor que tú. Y me parece que llamar la novia es un poquito exagerado, ¿no? Mira, sé que la has estado llamando por teléfono a pesar de que te dijo que no lo hicieras. Eso es acosar. También sé que la has estado visitando a todas horas a pesar de que te dijo que no volvieras. Eso también es acosar. ¿Seguro? Sí, seguro. Yo no estaría tan seguro. Porque mira, al lado del bar hay una comisaría. Y no la veo yo cruzando para poner una denuncia. ¿Y tú? Ya ves, eres un tío con suerte. ¿Por qué no te largas antes de que se te acabe la suerte? Coño, Eugenio, me estás amenazando al lado de una comisaría. ¿Cómo reaccionarías tú si un tío estuviera agobiando a tu novia, haciéndola sentir incómoda? ¿Incómoda? A ti te he dicho que yo la hago sentir incómoda. Porque a mí no me ha dicho eso. Aquí lo único que dice esas chorradas eres tú. ¿Qué pasa? ¿Que estás celoso? ¿O tienes envidia? Mira, Salima es una persona demasiado amable como para decirte ciertas cosas. Pero yo no voy a ser tan amable. Yo no voy a permitir que la acoses. ¿Está claro? Ya. ¿Y qué vas a hacer? Me vas a pegar. Tú a mí. Mira, Eugenio, hazte un favor, no te metas en esto. Y te lo digo por tu bien. Vale que Salima te ha usado de osito de peluche un par de noches, pero eso no quiere decir que te tengas que partir la cara por ella. Y te lo digo de buen rollo, porque no quiero problemas. Salima necesita un hombre de verdad. Y no un Mindundi como tú que no sabe ni hacerle cosquillas allá abajo. ¿Repite eso? Mindundi que no sabe hacerle cosquillas. Bueno, 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 bueno. A ver, ¿qué está pasando aquí? Usted atrás. Este chico que me ha agredido. Atrás, he dicho. Yo no he hecho nada. Cada uno por su camino, vamos. Si no quieren ir juntitos a la comisaría. Vamos. Circulen. Pero hombre, Eugenio, ¿se puede saber qué pasa? Está aquí montando una pelea en la puerta de la comisaría, hombre. Ese imbécil que estaba molestando a Salima y tenía que hacer algo. ¿Qué estaba haciendo? Es largo de explicar. Es un antiguo novio suyo que no la deja en paz. Y liándote a mamporros en plena calle, ¿vas a solucionar algo? ¿Quieres que hable con ella? No. No, no liemos más las cosas. Si lo mismo este tío, ni vuelve a aparecer. Bueno, pero que se lo piense, ¿eh? Si quiere que venga la UFAM a denunciar, que para eso estamos. Tienes razón. Hablaré con ella. Venga. Marcelino, con permiso. La inspectora Ibarra, de la Policía Nacional. Buenas tardes. Señor Ibarra. Encantado. Tengo una curiosidad. ¿Por qué ha acudido a nosotros en particular? Amigos comunes, señor Ocaña. Tenemos unos cuantos. Sí, me temo que nuestras áreas de trabajo se solapan con mucha frecuencia. Todo el mundo me ha hablado de su profesionalidad y su eficacia. También me advirtieron que tiene muchos clientes. A lo mejor no te dan cita hasta dentro de un mes, me han dicho. La verdad es que tenemos mucho trabajo, no nos podemos quejar, pero para una colega de profesión de mi hija siempre tengo un hueco. Faltaría más. Se agradece. Por cierto, ¿conoce a mi hija Alicia Ocaña en Distrito Sur? ¿De vista? Pero he oído que es muy buena profesional. Primera de su promoción, ¿verdad? De tal palo, tal astilla, supongo. Pues confieso que este palo intentó que esa astilla se convirtiera en abogado. Pero ella lo tenía muy claro. Cambió derecho por criminología. Me dio un disgusto. ¿Le apetece un café? No, gracias. No quiero robarle mucho tiempo. No, por favor. Bien, pues... Usted dirá. ¿En qué podemos ayudarla? En primer lugar, me gustaría dejar claro de que este asunto debe llevarse con la máxima discreción. Pues descontado. Cualquier cosa que digamos en este despacho no saldrá de este despacho. Me gustaría dictar testamento. Perfectamente. Bien, en Ocaña disponemos de un reputado notario. ¿Dispone usted de un testamento hológrafo sobre el que quiera pasarse? No, no, no tengo nada escrito. De acuerdo. ¿Y tiene pensado nombrar una albacea, un contador partidor? No lo sé. Es que... Nunca había pensado en estas cuestiones hasta ahora. Es comprensible. Es usted muy joven. ¿Está casada y tiene hijos? Señora Ibarra, ¿se encuentra usted bien? Sí. ¿Le quiero un poco de agua? No, gracias. Estoy bien. Señora Ibarra, si hay algo que le preocupa, podemos ayudarla. Sea lo que sea. Esto no puede ayudarme ni usted ni nadie. Estoy muriendo. Me queda muy poco tiempo de vida. Tose. ¿Otra vez? Respira hondo ahora. Bueno. Yo lo veo bien, sin problemas. ¿Mucho estrés? Bueno, el trabajo, ya sabes. ¿Algún ejercicio fuera de lo normal últimamente? Bueno, el otro día estaba un poco agobiadica y me puse a mirar en internet. Ah, y qué idea genial la encontraste en Dios sabe dónde. No, pues una página que decía que para relajarse lo mejor que había era el ejercicio. Te fuiste a gimnasio y te pusiste a hacer pesas a lo loco. Bueno, parecido, pero sin gimnasio. Me compré un chándal y unas deportivas y me lié a darle vueltas al parque. ¿Cuántas vueltas? Pues yo qué sé, perdí la cuenta cuando llevaba tres cuartos de hora o así. ¿Y en esa página web no viste que había que hacer ejercicio con moderación? Pues no sé, seguramente sí que lo leerían. Pero vamos, que es que yo tampoco sé lo que es hacer ejercicio con moderación. Porque yo no había corrido desde las clases de gimnasia del instituto. ¿Qué pasa que he hecho mal? A ver, no te vas a morir, pero tuviste una crisis asmática y eso a tu edad no es ninguna broma. La verdad es que sí, sí que me sentí ahogada, así como pensaba que me iba a desmayar. Me tuve que ayudar un hombre y todo. ¿Quieres bentolín en casa? Yo no. Anda, voy a recetarte un bentolín. Cuando salgas a correr, no, mejor, a fragelarte por ahí por el parque, te lo llevas. Y no haces ejercicio más de 15 minutos para empezar, ¿vale? Vale. Toma. Gracias. Antonio, yo es que quería comentarte también otra cosa. Dime. Lo que pasa es que es un asunto, un asunto privado. Te lo pregunto más como amigo que como médico. He empezado a salir con un hombre y necesito consejo. Pues eso, no sé si te voy a poder aconsejar mucho, pero bueno, cuéntame. Es que es policía. Y como tú estás casado con una policía, pues yo quería preguntarte que cómo es la cosa. Porque ahora mismo yo estoy en un momento que no sé si echar pa'lante o si echar el freno, la verdad. Supongo que estamos hablando de un policía que está en un puesto de cierta peligrosidad, ¿no? No en las oficinas. No, no, se la juega. Se la juega a diario. ¿Sabes? No es una decisión fácil, ¿no? Cuando eliges una pareja, esa persona se convierte en la mitad de tu vida. Y si está en peligro, tú también estás en peligro. Y asumir esta relación significa asumir que vas a vivir con miedo. Que no vas a ser feliz al 100%. Perdona que te hable con esta crudeza, pero me lo has preguntado abiertamente y no quiero pintártelo de color de rosa. ¿Y Claudia y tú habéis tenido crisis por culpa de su trabajo? Cuando pensé en tener a Olga, lo que buscaba era no perder a Claudia. Pensaba que teniendo un hijo podía atarla más a casa, ¿sabes? Pero no vale para nada. Para ello su trabajo es fundamental. Hacen algo muy importante. No están riendo formularios todo el día. Se dedican a salvar vidas. Intentar sacarles de trabajo es un error. Solo te haría sufrir. Joder, Antonio, no me lo estás pintando de rosa, ¿no? Más bien me lo estás pintando negro. Tan dura es la cosa. Bueno, muchas veces he pensado volver atrás en el tiempo, ¿sabes? Al punto en el que estás tú, ¿no? Mejor atrás todas esas angustias, todas esas noches en vela cuando estaban operativos peligrosos y tratando a esa gentuza. Bueno, y además que no te cuentan nada, ¿sabes? Todo es secreto. Sí, no sé. Volver a empezar. De cero. Entonces te arrepientes. Si me pasa por la cabeza, nada más. No cambiaría nada. ¿Sabes por qué? Porque la quiero mucho. Nos queremos. Haría lo mismo para estar cerca de ella. Así de claro. ¿Sabes? Si tú tienes claro que te quieres levantar todos los días con esa persona a tu lado, entonces no lo dudes. Adelante. Sin más. No se hable más. Gracias, Antonio. Me has ayudado mucho. Gracias a ti. Al final he sido yo el que me desagudo un poco, ¿no? Dicen que el mejor psicólogo está detrás de la barra de un bar. De verdad que no, que me ayuda mucho. Todo lo que me has dicho. Vale, ahora. Bueno. Vale. No le des más vueltas a la cabeza. Vale. Ni al parque. Vale. Adiós, Antonio. Gracias.